Los consejos de mi viejo, me llevo a ser gran persona Hice varias amistades, que los quiero y me valoran Gracias a las enseñanzas, tengo lo que tengo ahora La mirada siempre nació, siempre busca ser amigo No todo es por el dinero, hay que ser agradecido Y tus palabras son de hombre, siempre serás distinguido El que habla con la verdad, poco se enreda en mermita Cuando te toca, te toca, y con nada te lo quitas No te claves las tragedias, el que pierde es quien se agüita Es muy bonito el respeto, más cuando he recibido Este mundo no perdona, tienes que ser decidido No se trata de hacer daño, pero no hay que permitirlo Si hay dudas las aclaramos Aquí todos somos gente El que es hombre si me entiende Los solucionen caliente Piensas hacer de las cosas Aún si uno no se arrepiente No hagan las cosas a prisa Mejorralas con cuidado Así no metes la pata Y te la llevas calmado Todos tenemos talento Solo hay que saber usarlo No una canción No intenciones caliente No tiene cosas a prisa Hay que serolitas No tiene cosas que no No viens de las cosas a patar Si, juntas las cosas a la bien No existe